Ven pronto Jesucristo, tu pueblo espera, mi buen Señor, mira tu pueblo espera, mi Jesucristo, mi Salvador. Quiero decirles algo, y me van a decir si no es cierto, el respeto se está perdiendo, se está perdiendo ya la humildad. Guerras por todos lados, inocentes mueren por la maldad, corrupción en el gobierno y la pobreza en cada hora. Cuando miro en el redor, por lo que quieran tener dolor, mira que el margen de las muertes, que en este mundo hay puro odio, ya no hay amor. Ven pronto Jesucristo, tu pueblo espera, mi buen Señor, mira mi Jesucristo, ven al auxilio, mi buen Jesús. El respeto se está perdiendo, se está perdiendo ya la humildad. Guerras por todos lados, inocentes mueren por la maldad. Guerras por todos lados, inocentes mueren por la maldad, corrupción en el gobierno y la pobreza en cada hogar. Cuando miro en el redor, por lo que quieran tener dolor, por lo que quieran tener dolor, mira que en este mundo hay mucho odio, un poquito amor. Que pronto Jesucristo, tu pueblo espera, mi buen Señor, mira tu pueblo espera, mi Jesucristo, mi Salvador.